¿Qué tal gente? Soy SuperNu20 En el abasto Enorme y hermoso Y acá está el patio de juegos Acabamos de subir por ahí Este es el último piso Y vamos a estar buscando El legendario TNT Que me pareció haberlo visto por ahí abajo Pero no estoy seguro Así que eso, vamos a grabar un poco Lo que viene siendo como detención No sé si se puede pasar por acá No sé por dónde se pasa Tiene pinta de ser por acá Es como que hay una entrada Pensé que iba a haber alguien Y me iban a decir algo Pero al parecer no Y nada, eso La idea va a ser Grabar la reacción al TNT Si es que lo encuentro Por acá como pueden ver Está super lleno de juegos Mira, hay una cosa que Se dice piano aquí Parece piano tal Vamos a chusmear O sea, acá hay una ruleta Hay un montón de ruido No sé si se escucha mi voz Porque hay un montón de ruido Bueno, eso era como piano tal No sé, había una preview recién Bueno, por acá hay un montón de juegos Así que vamos a ver si está por acá La verdad que el lugar es enorme Así que nos puede llegar una vida Encontrar el juego este Si no, bueno, esperamos a que Cuando los demás vengan Deben saber dónde está No tiene pinta de ser por acá Me parece que no, eh A ver, por acá hay un par ¡No! Acá está ¡No! ¡Qué loco, amigo! Un año y medio ¡No! Mirá el sonidito ¿Qué hace el don? La voz del don Súper aguda No, amigo Un año y medio Esperando para ver esto A ver Increíble No, mirá lo que es esto Es el TNT 14 parece Yo sé hablar mucho japonés Y ahí dice Daikonotatsushin Ponele Ponele que dice eso Y no, amigo, no Estoy Te juro enamorado O sea, todavía no lo probé No compré ficha, nada Eso ya Veremos más adelante Como lleguen los pibes Mirá lo que es esto, amigo Con los pibes Muy loco No quiero tocar mucho Porque ya les dijo Que no voy a jugar por ahora Pero Mirá lo que es esto Bueno, ahí dice No, point zero O sea, evidentemente No voy a dejar jugar Mirá lo que es esto Con el efecto bajo Y todo Está súper épico Tenían razón Que estaba bastante hecho mierda Tipo, mirá lo que es este Este es uno que jugó Un Daikonotatsushin Un Dragon Force ¿Viste? Ahí le dio Con todo Bueno, acá está Sí, para meter las moneditas No sé qué onda Mirá ¿Cómo jugar Daikonotatsushin? Pasa tu tarjeta No sé qué El juego cuenta con un tambor Y dos baquetas Debes seguir el ritmo De la canción que está escuchando A medida que pasan las canciones El nivel de dificultad Aumentará O sea, me imagino Que eso se refiere A que en la selección De canciones Como que Mientras más avanzada Como que están Ordenadas por dificultad Me imagino No tengo ni idea Los palos la verdad No son lo que me esperaba O sea, yo pensaba Que iban a ser Baquetas tipo más Grande O sea, más largas Si mal no recuerdo De otros TNT, ¿no? El coso es de estar recibe Pero bueno Veremos después Si se anda bien O no Nada, muy flashero La verdad Suena poco O sea, yo me esperaba Que sonara más como Más bien como tambor Ponele Pero O sea Suena más esto Que esto Tipo, qué loco Pensé que iba a sonar mucho más Pero bueno Ya les digo O sea Una estética Muy buena No pensé que fuera a estar acá No pensé que lo fuera a encontrar Tan rápido Y nada Hay muchas ganas De probar esto después Aunque ande para la mierda Y muy muy feliz De poder estar acá Después de ¿Qué? Un año y medio O sea, una locura Bueno y por acá dice Está muy bonito El diseño Y nada Una locura Esta bestia Está hecha mierda Pero es increíble Poder estar acá Y nada Eso Yo estoy muy ilusionado Un año y medio Más o menos Como desde Octubre del 2020 O agosto del 2020 Que quería venir acá Así que Y probar este bicho Así que nada Muy bueno Y acá estoy yo jugando Un Dragon Force Como pueden ver Dragon Force De 7 estrellas Es el El TTF Muy Muy asemejado A la realidad Por supuesto Bueno, eso Me voy a juntar Con los demás pibes Y después probamos Este bicho Espero Nada, yo feliz de la vida Nos vemos Espero que les haya gustado